Muy buenas, muy buenas a todo el mundo, ¿qué tal estamos? Soy José Manuel, Alex, ¿qué pasa? Hoy un día más estamos en Tertuliacos, esta vez en el programa número 25 y como siempre, antes de empezar, últimamente estábamos hablando una crítica pues yo voy a volver a hablar con Pegas, con pros y contras Bungie Activision ha anunciado ya Destiny 2 el Shooter, el Face Shooter este, que es un MMO bastante bueno, muy muy bueno pero hay un problema, van a hacer lo mismo que con la anterior o sea, si van a sacar el primer juego y luego van a sacar la expansión 1 o 2, etc entonces estamos a través de la misma, es el juego que tanto ha gustado y tanto ha costado a la gente lo bueno que sale en PC, aparte en Xbox y en Playstation 4 lo malo es que, otra vez, meten las expansiones aparte me canso ya de pagar un juego sin terminar me canso de pagar un juego sin terminar de tener que esperar un año y medio para tener un juego completo y que justo lo tenga, y más un MMO y a los dos meses me anuncien el siguiente sinceramente no creo que los jugadores estemos para pagar entre 150 y 200 segundos por un juego aunque Destiny 2 tiene una pinta brutal, buenísima y si es la mitad de bueno que Destiny 1 pues ole, pero tanto dinero no, la verdad es que no no, 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 no sin más vamos a comenzar el programa número 25 muy buenas, muy buenas a todo el mundo ¿qué tal estamos? soy José Arredales, ¿qué pasa? estamos en el podcast tertuliacos el podcast de la orden gamer número 25 y estamos en celebración ya que la orden gamer tertuliacos es el podcast de la orden gamer hace un año un añito ya está entre nosotros y el podcast 25 programas madre mía Jota Jota pues sí ¿se me escucha? sí, ¿no? pues el día 4 cumplimos ya un añito me parece que fallé cuando creamos este grupo y la verdad que yo al menos estoy orgulloso la verdad y estoy bastante contento de no parar de hacer cositas con todos vosotros y bueno y ahí estamos preparando un vídeo especial para celebrarlo muy bien explícanos a todos dónde dónde pueden ver la orden gamer y qué es lo que es la orden gamer ya que eres fundador número uno bueno a ver en un principio en un principio se creó con idea de de ser simplemente un grupo para quedar para jugar pero a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido más que en un grupo en una comunidad donde estamos al día con noticias de videojuegos hablamos de todo el mundo friki digamos tanto del mundo cosplay de eventos manga de película de cómic realmente de todo lo que abarca el mundo friki por lo menos yo lo llamo así y y bueno resumiendo es una comunidad que bueno que cada uno hace sus cosas en youtube nosotros en en podcast yo por ejemplo hago vídeo también en eventos y cada uno ponemos nuestro granito de arena y la verdad que que con eso estamos creciendo poco a poco y yo al menos estoy contento muy bien y desde aquí invito a cualquiera que le guste este mundo que se una a nosotros la orden gamer buscarnos en en facebook vale es un un grupito que tenemos de dar para poder entrar y nosotros nos metemos claro por supuesto eso sí no sé hay troleos y fans 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 fanáticos de nintendo switch y pongamos un meme y y yosu buenas tardes buenas noches que tal por valencia que tal por valencia a ver que somos 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 bastante parciales somos bastante parciales lo que pasa que tenemos nuestras preferencias pero vamos que nos da igual que seas de nintendo switch si se puede ser se puede ser de lo que quieras hombre pero no inculcar a la gente lo que quieres que seas ¿sabes? pero bueno oye en un grupo en un grupo de tanta gente es que es normal en cualquier en cualquier ámbito va a haber gente que cada cada uno va a tener sus gustos y cada uno va a tener sus opiniones y aquí en este grupo vamos somos libres cada uno de opinar lo que lo que quiera vamos que eso siempre va a ser así así es claro así es y y por último lo mismo no hagáis mucho spam con el youtube sino haremos como a suco que lo echamos de todos los grupos eh suco no hagas tanto spam no hagas tanto spam ¿cómo que no? habló habló el tío que coge y dice una publicación de de ¿qué pasa? con blog venga va va por todos los grupos ahí eh habló el tío yo te da cuenta cómo he hecho spam de mi spam de tu spam ¿no? sí 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 la verdad es que es la vía que utilizo sí sí yo utilizo facebook yo todas las mañanicas ahí cuando me estoy tomando mi café o despierta todo el mundo con el lanzamiento gamer y y jolines es que yo creo que es que si no fuéramos vandal si fuéramos media station si fuéramos yo que sé 3d gamer incluso antena 3 por poner un ejemplo de periodismo diferente no tendríamos que hacer spam estaría raro todo el mundo estaríamos en boca de todos pero sí que es verdad que para nosotros los pequeños es nuestra vía nuestra vía de publicidad hay gente que le molesta mucho y hay gente que que no que no le importa yo personalmente intento no hacer más de una al día a veces salen 2 3 ya no 3 no no hago 3 publicaciones hombre yo yo si no me levanto con tu voz mañanero no me levanto macho estoy desayunando con el voz del po lo cual es tan temprano que ya lo sabes mientras estoy desayunando mientras estoy desayunando estoy leyendo la prensa estoy escribiendo no pero es que es que es el único rato que tengo no no suelo hacer más de más de como mucho 2 publicaciones al día porque no primero no tengo tanto tiempo y luego luego es verdad que cuando estás todo el rato publicando y venga y publicar y venga y publicar y venga y publicar la gente se cansa así que es verdad que intento que todos los días y el fin de semana libre el fin de semana no publico nada el fin de semana me dedico a jugar intento que no que solo sea la publicación porque si que puedo llegar a ser un poco un poco pesado un poco pesado porque porque claro el que me tenga como amistad y esté en los mismos grupos que estoy le saldrá todas las notificaciones como 25 notificaciones al día exagerado hombre que no que no llego a 20 exagerado yo sé que facebook sé que facebook no te deja a las 5 de la mañana facebook no te deja a las 5 de la mañana yo me voy yo voy andando para la facultad y me vibro el móvil y digo ya he posteado el co correcto a mi me pasa lo mismo trabajando a mi me pasa igual ahí está cuando empieza por lo menos 4 veces los 4 grupos que siempre postean si si exacto pero sabes lo que pasa que si solo fuera alcohol yo tengo alcohol o dos chavales más que conozco y me peta el móvil así me va de mal todo el rato estrenando el móvil te levantas a las mañanas con mil noticias a ver cuál te gusta más si 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 que es verdad que pero vamos yo solo publico un álbum hay gente que que tengo también yo en varios grupos y y son 5 o 6 publicaciones al día no me extraña porque muchas veces los blogueros más pequeños como en mi caso que yo no me bueno considero bloguero porque es la plataforma que utilizo para publicitarme los más pequeños siempre publicamos más o menos en los mismos grupos pero los que somos mucho más pequeños solo publicamos una vez pero hay gente que ya tiene su página web ya tiene su web y sigue siendo igual de bloguero pero publica al día 7 o 8 publicaciones 7 o 8 publicaciones claro entonces te sale lo mismo de 7 o 8 publicaciones entonces llegó igual dejas el móvil apagado 5 minutos y te llegan 80 notificaciones yo he dicho 25 y ahora tú dices 80 ¿te das cuenta? como si que son tantas yo no publico más de 25 porque Facebook no deja la ha comprobado si te deja si te deja bueno a mi no me deja más de 25 pero bueno da igual que nos perdemos nos perdemos nos perdemos hacemos un año esto es para para celebrar la orden gamer estamos aquí en Facebook estamos aquí en Instagram en Instagram eso en Instagram ¿hace cuánto contaste sin Instagram? yo no me acuerdo hace poquito hace poquito bueno hace unas 3 2 o 3 semanas bueno pues ahí nos tenéis y claro el podcast tertuliacos pues viene de ahí que sepáis que viene de la orden gamer aunque en el logo ponga que pasa guión corto que es la web que utilizo yo estamos estamos en Facebook como la orden gamer pues nada vamos a empezar el programa número 25 en el programa número 25 vamos a hablar sobre los juegos del plus sobre los juegos del gol que ya han sido ya han sido nombrados y vamos a dar alguna noticia cortita pero lo más importante que vamos a hablar es sobre qué es más beneficioso si comprar los videojuegos digitales o los videojuegos físicos ya sabemos que a veces es imposible alguno tiene que ser digital pero hay unos pros y algunos contras con el tema del videojuego físico y digital así que nada vamos a empezar el programa ¿qué os parece? ¡Vale! Bueno pues vamos a empezar con los mensajes del programa anterior el programa número 1.24 que estuvimos hablando de las consolas portátiles de Broke Wars de Iron Fist de Outlast y de Alien Storm han tenido 32 escuchas 3 me gustas y un comentario un comentario era de de Marcolo Marcolo Patazul un saludo a ver cuando cuando te traemos otro día aquí hay que dejarla anotada traer a Marcolo para la sección del suco la llamaría Comics Zone ¿qué te parece suco? Comics Zone a ver sí como el juego lo que pasa es que claro también hay película le pegaría algo que abarcase algo que abarque los dos ¿no? que no es mal no es mal título pero me gustaría una que abarcase más los dos ¿no? ¿qué opináis? sí yo había pensado en serie B pero claro ¿y los triple A qué? ¿eh? claro pues sí pues es serie A ¿no? una mezcla bueno seguimos pensando sí, sí seguimos ahí está o yo sé buscarle como la estantería la estantería The Wardrobe ¿no? como el videojuego ¿cómo era? la sucopedia ¿no? la sucopedia la sucopedia no se mola eso está gracioso eso está gracioso nos pone aquí en Cataluña celebramos el 23 de abril San Jordi aquí en San Jorge en Zaragoza San Jorge San Jorge patrón de Aragón ¿eh? ¿sabes? San Jordi San Jordi regalando libros y rosas o cómics y vienen dibujantes y escritores importantes por ejemplo viene Francisco Ibañez el de Motaelo ¿os venís? yo he finiquitado he finiquitado en Playstation 4 Teraway un folder ahí lo tengo a ver si me lo paso de Media Molecule el The Big Planet ¿por fin termino un juego? sí ya era hora ya era hora Marco siempre estábamos ahí con que terminase el juego y ahora por debido lo tengo entero desde el año pasado y ahí está esperándole y es de Bethesda como diría yo Bethesda recomiendo que os acerquéis todos los que sois de Barcelona al salón del cómic porque a ver es un salón que está muy bien ¿hay problemas? sí ha habido polémica porque han puesto a todos los ilustradores dibujantes y demás de aquí de España los han puesto en una sala aparte entonces ¿cuál es el tema? si están los importantes por un lado está todo el merchandise y por otro lado y luego están todos los dibujantes e ilustradores y sobre todo escritores la verdad es que es una putada porque siendo uno de los sectores no el más importante porque siempre los franceses están por encima pero en Europa ahora mismo está subiendo bastante y si los ponemos apartados no venden vamos y hay gente muy buena yo os digo Nacho Mon porque me acuerdo de Nacho Mon porque lo hemos hablado alguna vez intenté verlo intenté verlo aquí en el salón del cómic en Zaragoza y no hubo manera pero bueno es uno de los dibujantes que 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 tiene unos dibujos bastante bastante buenos vale así que así que eso acercaros y y disfrutar de lo que es el salón del cómic que es este fin de semana en Barcelona dejamos ya los mensajes porque no hay nada más y pasamos a las noticias ya están dichos los juegos tanto del plus como del gol este mes el PlayStation Plus el servicio de de alquiler de juegos digital y servicio de juego online costaba un euro si no me equivoco 99 céntimos ¿verdad? 99 durante este mes 99 céntimos pues bueno los juegos que van a dar durante el mes de abril son pues un, dos, tres, cuatro cinco, seis seis juegos el primero para PlayStation 4 se llama Drown to Death este lo dijeron a mitad de mes ya lo estuvimos hablando que es un juego de uno de los dibujantes ¿no? si no me equivoco es uno de los dibujantes de Wood of War ¿verdad? ¿me quiere sonar a mí? ¿lo he leído en algún lado? no lo sé yo creo que no sé si es dibujante o uno de los guionistas bueno, pero bien tiene relación con Wood of War y es un un shooter un shooter en en tercera persona y dibujado a polígrafo tiene buena pinta de entretenido y es multijugador así que habrá que probarlo el segundo juego que dan es Loversintentantjuros Space Time Jota lo probasteis en Equipo 1 ¿verdad? este juego sí yo tengo un vídeo un vídeo con mi hija jugando a los conejitos espaciales es este Loversintentantjuros Space Time ¿vale? los conejitos espaciales está chulo tú vas con tu nave tienes que ir a salvar el mundo porque te han robado han robado tu reactor y al mundo de los lovers de los corazoncitos, pues... Me gusta mucho, la verdad. Está entretenido, es un juego de habilidad bastante entretenido. Yo que soy muy reacio cuando veo la primera impresión de los juegos indie, pero lo probé, vamos, y me enganché vamos, que me lo pasé en dos días. Este juego a mí personalmente me gusta. A mí personalmente me gusta. Es un juego que está muy bien. De hecho, ya te digo, lo estoy jugando con la niña que son juegos entre Super Mario y este. Vamos, tenemos el cupo lleno de juegos para jugar. Está bastante bien. A ti yo sé... Te gustará. Yo lo tengo ganas. Los dos. Yo creo que te gustarán bastante los dos. El primero porque porque es un multijugador y es un shooter. Al ser en tercera persona, pues yo creo que te gustará. Estará bien. A ver cómo va establemente, porque no lo conocía. Pero bueno. Luego también dan para PlayStation Vita. No sé si es crossbike con PlayStation 4, ¿vale? No lo tengo claro. Pero bueno. Dan 10 segundos tu ninja X. O sea, es la segunda parte de 10 segundos tu ninja. Este está muy bien. A mí me recuerda mucho a Super Meat Boy. ¿Vale? En el tema de dificultad y habilidad. Es un juego muy sencillo. Es un juego de puzzleización en 2D en el que tú vas con un ninja, ¿vale? Y tienes que destruir en 10 segundos porque duran todas las fases 10 segundos a los nazis androiders. Ya está. O sea, es así. Entonces, la verdad es que 10 segundos tu ninja es un juego que llama. A mí por lo menos me llamó la atención en su día cuando salió. Lo ponen que es para PlayStation Vita. Ya os digo que no lo sé si estará para PlayStation 4 en crossway. Pero está bien. Es un juego bastante entretenido. Luego ya, los que vienen ahora sí que desconozco todos. Viene Cursion Chaos para PlayStation Vita. Un título en plataforma 2D con estilo pixel art y de los 80. No lo he probado. No tengo ni idea de qué juego es este. Cursion Chaos. No sé si lo habéis probado alguno de vosotros. Pues yo. Desde luego. La verdad que no he probado Cursion Chaos. A ver. A mí me recuerda viendo lo que es el juego. Me recuerda a los típicos juegos ya te diría yo de que se llenan la pantalla con mucho color con mucho dibujo. No sé. Imagino que tendrá a dobles por el tema de tú lo ves en los dibujos y arriba salen dos corazones en la pantalla. Entonces imagino que se podrá jugar a dobles. Pero realmente no es que ni lo he probado ni me llama la atención. Mira que a mí el pixel art y el producto independiente me gusta pero este realmente no no tengo ni idea. Luego para PlayStation 3 dan Invisimals de los Kingdom que Invisimals ya sabéis cuál es cuál es el juego entonces pues otro más otro más de Invisimals los dinosaurios estos como los Pokémon pero que son son españoles entonces yo lo tuve yo lo tuve ese este este lo tuviste pues eso este es un Pokémon pero hecho por españoles por no para más y y el otro es Alien Rage Alien Rage yo sé que la habéis probado seguro yo no no tengo ni idea Alien Rage es de PlayStation 3 pone que es un shooter con unos gráficos decentes no he probado empecé esta por un euro así que igual lo pruebo simplemente por cogerlo porque con un euro joder es un shooter no tengo ni idea la verdad la verdad es que no tengo ni idea de este juego lo desconozco totalmente por otro lado tienes los juegos del gol que son pepinazos aquí sí aquí sí que pepinazos está del 1 al 30 de abril Rise Son of the Rome Jota hombre pues Rise fue casi casi y el único motivo por la que me pillé la Keybox One y qué decir es un juegazo increíble me gusta más la campaña que el online la verdad la campaña es increíble este pero la idea la jugué contigo sí sí el online este juego es el típico juego de lanzamiento de consola que es un juego yo lo comparo mucho con The Order aunque no he jugado a The Order pero la versión The Order de Dragon y yo no he jugado al Rise pero me imagino que está mucho mejor que el del The Order bueno a ver el problema está a ver vamos a ver yo he jugado a los dos y Rise está muy bien y The Order está muy bien pero los dos pecan de lo mismo son juegos de una tarde ah vale pero tiene como el The Order que la campaña era de 4 horas dura 8 horas dura 8 horas hombre yo sé que con el The Order el tema está en que me parece que son en 8 o 10 horas hasta saca el platino sin embargo en Rise pues no aparte tienes en online es la única ventaja es que en online son hordas a mí me gusta a mí me gustan los dos tanto Rise como The Order me gustan los dos pero reconozco que el Rise me gustó bastante lo que no sé si vendrá también con DLC gratis si viene con los DLC me vendrá bien porque ya lo tengo claro ya lo tengo entonces al tenerlo luego dan lo que no sabemos exacto para Xbox One dan del 16 de abril al 15 de mayo The Walking Dead Season 2 estábamos dudando a ver si lo habían dado pero no a la primera sesión a ver yo Telltale me gusta pero esta saga no a mí sí a mí sí me encantó a mí me ha gustado bastante desde la primera me gustó la segunda lo cogí con muchas ganas y la verdad que la tercera ya estoy deseando saber qué pasa con la niña ya a mí es que no me no sé no me mira que Telltale el juego que he cogido de Telltale me lo he pasado de tirón pero con este no no sé chico de Walking Dead no sé si es que no 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 me no me no me gusta pues yo soy anti sé de Walking Dead pero el juego sí que me gustó mucho 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 no tiene nada que ver claro puede ser eso que sea puede que sea eso porque a mí lo que es la saga sí que me gusta a mí vamos a mí me pasó que que me leí todos los cómics antes de que saliera la serie iba muy ilusionado con la serie me decepcionó la serie y y después que salió el juego pensé que iba a ser una mierda y la verdad que me ha sorprendido ha sido vamos sorpresa decepción sorpresa hombre a mí yo no el juego no me ha terminado la serie sí los cómics no los he leído así que no no opino no opino porque no sé no los cómics no los he leído siguiente juego que dan ya para xbox 360 retrocompatible con xbox one del 1 al 15 de abril dan un un señor juego o sea un juego en el que hay que jugarlo sí o sí dark size ward 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 of ward si te gusta bayoneta buenísimo si te gusta devil my cry es que que quieres es que ese juego es buenísimo buenísimo yo lo tengo yo lo estoy jugando ahora a ese juego bueno ahora llevo tres meses jugándolo este juego este juego me pasó como el visionor 1 que no me llamaba la atención pensaba que era una mierda y me cayó la boca pero brutalmente que me la tapó este a mí me recuerda mucho a good of war muchísimo muchísimo pero con toques roleros sí eso es eso es a mí la verdad es que yo le tengo muchas ganas porque es un juegazo y ya está y lo jugaré está claro y la verdad este mes gol se ha lucido y espera que falta que falta una de mis sagas preferidas o sea el único que me faltaba que no que no tenía me lo dan es que me lo dan esta semana este mes del 16 al 30 de abril dan assassin creed revelation es que es el único que no tengo el único assassin creed que no tengo pues ahí yo mira fíjate mira que me encanta assassin creed pero yo no hubiera puesto assassin creed revelation hubiera puesto brutal no hubiera puesto el no me sale ahora el 2 el normal el 2 el 2 el 2 el 2 ¿por qué? porque como sabéis hace poco salió bueno hace poco hace unos meses atrás salió la edición Ezio si salió la edición entonces yo por marketing hubiera sacado el 2 para que la gente se enganchase y le dé pie a comprarse esa edición porque la edición de Ezio la saca de Ezio es fundamental y es increíble para mi una de las mejores pero yo creo que han hecho bien metiendo este precisamente porque así si tienes el Ezio ya tienes todos ¿sabes? no pero el de Ezio te viene el 2 el Brotherhood el Revelation ah vale entonces te han puesto el último como diciendo te pongo el final ¿no? no me pongas el final ya te entiendo que enganche para que enganche si, si, si si, si como hicieron con el China yo por ejemplo ahí estoy con el India y con el Rusia claro a mi me gusta esta saga me gusta mucho y reconozco que me hacen un favor poniéndome este juego bueno y a ver si si confirman ya tío lo de Egipto tío Assassin's Creed Empire en septiembre está fechado supuestamente supuestamente nada lo dijimos en el comentario creo que fue eso es ¿cuál es vuestra opinión sobre los juegos del Goldkill Plus? Gold perfecto Gold ha hecho que este mes me ha hecho por un segundo haberme planteado comprarme una Xbox One 120 euros tienes por ahí 120 euros sí, sí, sí sí, sí pero está Scorpio aquí al lado ya sabiendo que va a salir Scorpio ya digo yo ¿para qué me voy a comprar esta? claro yo también lo pienso que con la Scorpio en breves jolines tenía que meter algo gordo y ya de por sí si van a sacar la Scorpio quiere decir que bajadas de precio van a ver ya en tal caso me esperaría si quiero comprarme una normalita pero ¿cómo la van a bajar más? si te la van a regalar al final con los cereales 120 pavos claro pues fíjate si son 120 pavos ahora imagínate cuando salga la Scorpio las ofertas a ver 60 vamos a hablar vamos a hablar con propiedad ¿vale? si te metes a el game ¿vale? por poner una de las franquicias la tienes a 250 ¿vale? la tienes a 250 la Xbox One S ¿vale? pero si te vas un poco más abajo tienes la Xbox One la FAT de un Tera con un juego la tienes por 180 pero es que si sigues bajando todavía un poco más tienes una de segunda mano FAT por 120 ¿quién? y con el Kinect por 150 euros ¿quién no tiene ahora mismo una Xbox One? yo yo no la tengo o sea Playstation 4 300 euros Nintendo Switch 320 euros Xbox One es que tienes por 120 o sea ¿la quieres nueva? por 180 o por 180 sí por 180 hostias 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 con las ventajas y las desventajas de Xbox ¿vale? no es el mismo catálogo Playstation 4 no es el mismo catálogo Nintendo Switch ni mucho menos ¿vale? pero hostias a mí me hace planteármelo ¿eh? a mí a mí me hace planteármelo mucho es que llevan una racha que están dando juegazo hombre de la noche a la mañana puede cambiar la cosa y al mes que viene ponen sí eso es otros juegos pero pero vamos la buena racha la lleva sí 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 la buena racha la lleva pero bueno ¿qué noticias tenéis por ahí? ya lo de Destiny no lo voy a nombrar porque lo de Destiny me ha levantado el hype y me la ha tirado o sea me la ha levantado hasta la nube de decir hoy por fin Destiny 2 y me la ha tirado a tomar por culo en cuanto he visto que otra vez el mismo sistema de venta así que esperaron dos años otra vez a esperar a tener Destiny ¿qué noticias tenéis por ahí? pues nada ¿cuánto yo una? ¿os va bien? sí nada yo os cuento una curiosa ¿vale? una noticia que he leído que un chavalito es que no sé si es chino coreano o japonés porque el nombre es Amachano o sea que es chino como no lo sé ¿elijo el paladero? ¿eh? el chiste más malo bueno sí verdad bueno pues resulta que el chavalito pues se ve que en casa no tiene mucho dinero que digamos y se ha hecho una Nintendo Switch que parece que sea de cartón por el vídeo que he visto ¿vale? y dice que el chaval está súper ilusionado pero como no tienen un clavo pues lo ha inventado y el chico dice que quiere ser desarrollador de mayor o sea que el chaval apunta maneras pues muy bien eso está muy bien porque le estamos diciendo ¿qué es el chico? bueno quiero decir que ese niño tiene amor a los videojuegos no juega ahí para matar a nadie es amor puro amor de este videojuego ahora que no me oye nadie ni mi familia yo de niño lo robaba me exprimo las piezas para montarme un espectro madre mía ahora que no me llena ¿te lo llegaste a montar? sí, sí, sí lo llegué a montar sí, sí te has hecho un crack te has hecho un crack sí, sí porque no se enteraron pues nada pues eso que el chavalito este pues mira como tú pero por decir yo de cartón o sea que él no lo va a hacer funcionar lo vamos a hacer pero bueno se puede poner la tablet a ver si Nintendo no a ver si Nintendo se lo curra y le he regalado una oye que eso es publicidad a tope esa noticia creo yo pero bueno no creo eh que los de Nintendo son muy agarrados ¿qué más noticias? ¿qué tenéis por ahí? dale a tú y la última yo pues la Xbox ha tenido una gran actualización que la he tenido la oportunidad de probarla anoche cuando la puse y bueno sobre todo la lo gordo que ha tenido ha sido que se puede transmitir a través de Big una plataforma nueva ¿cómo se llama la plataforma? Vean Big bien eh judía joder macho que bueno judía judía pinta así claro Mr. Bean ah vale sí sí y bueno transmitito ya no he probado pero la la interfaz y el inicio rápido va va más rápido que que antes porque muchos usuarios se quejaban de que la interfaz iba lentita vamos me incluyo yo la verdad muchas veces quedaba un poquito pillado la verdad y le han mejorado eso lo que no me gusta mucho es el menú de descarga de juego porque no te lo pone tan claro como antes no te pone el lógica que te faltará por descargar no sé o yo no o yo no lo manejo bien o o es que no está bien puesto no sé no la he instalado pero no la no la he llegado a probar no no he llegado a probar la nueva actualización sé que metían el tema de esto de los juegos que te podías poder probar un mer de de lo del Game Pass pero no 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 he podido probarla la he descargado simplemente la he actualizado una actualización de un giga y ya no no he probado más y la Cortana que diciendo hola Cortana aparece del tiro vamos eso me ha gustado creo que estaba ya Cortana bueno a mí me ha salido a partida ¿no? si me ha salido a mí o por este por eso sí 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 la verdad que está muy bien te responde vamos al instante Cortana para que no lo sepa es el el Siri el Siri de de IOS pero Cortana ha empezado siendo un lenguaje de programación así que por lo menos ahí lo tenéis pues nada y tú suco ¿qué tienes por ahí? a ver cuéntame bueno pues tengo que el nuevo juego de Telltale que todos sabemos que va a ser de aparte de The Walking Dead ¿no? que sabemos va a sacar Guardianes de la Galaxia pues el primer capítulo va a publicarse el 18 de abril muy bien así que lo tendremos muy cerquita y a los que les quieran disfrutar que sepan que ya puede empezar el 18 de abril yo me esperaré a que saquen todos los capítulos yo también yo yo también yo además tenéis tenéis también el tráiler ojo que han sacado el tráiler anunciando también la fecha la verdad es que es que Telltale lo que hemos dicho antes a mí me gusta mucho lo que hace de Badmai me lo termine en dos días es que me lo pasé del tiro no no y son buenos juegos a ver a ver que tal este Guardianes de la Galaxia ¿cómo será Gamora? ¿eh? ¿y Gamora qué? ¿cómo sale? el es que no te escucho bien Gamora ¿cómo sale? Gamora por verde ¿cómo va a salir? hombre ya joder hostia la diosa del universo copón pues nada yo creo que podemos dar por finiquita a las noticias ¿o qué es? ¿de pasar ya a lo importante? pues sí vamos a ir Cuéntanos que nos traes en tus Retro Obsesiones Pues os trae un juego del año 98 no, 88 Bastante viejo Se llama Goody O se escribe Goody Por si queréis buscarlo, es un juego español De la Desarrolladora Desarrolladora Opera Soft ¿Vale? Y es un juego de plataformas Un rollito así de aventurilla Que eres un ladrón Que tienes que ir recogiendo unas llaves Y unas bombonas de butano Por diferentes paradas de metro ¿Vale? De Madrid Porque las paradas son El retiro, el banco Bueno, total ¿Has jugado? Sí, este lo he jugado Pues este es Si no es el primero Es el segundo que jugué yo en mi vida Porque lo tenía mi primo Y en el ordenador Y mi prima y yo jugamos a este A Goody Y la verdad es que le tengo Muy buenos recuerdos Porque Es muy sencillo De manejar Pero bastante complicado De pasar Sí Porque ya te digo Tú eres un ladrón Solo con tu antifaz Y tu saco Para robar las costillas Y te tiraban ladrillos Tenías que coger O sea que no te caigan las gotas De agua Porque te mataban El primer toque te mataban No tenías otra historieta Y la verdad es que es un juego Que salió para muchos ordenadores De la época Para el ZX El Spectrum Eso es El Astra O sea para un montón Y no sé Y para ser un producto español Estaba muy muy bien Si no me equivoco A final del 2000 Sacaron un remake Con todos Con cuatro colores En el 2007 salió el remake En el 2007 Sabía yo No me iba mucho Y Sí sí que me acuerdo Joder que sí me acuerdo De este juego Madre mía Yo lo jugaba En monocromo Imagínate Yo es que tenía El monitor verde Entonces pues Yo lo veía verde Me daba igual Que tuviera colores Que no Yo tenía monitor verde Pues eso Y la verdad es que Yo le tengo Muy buen recuerdo Sobre todo por eso Porque era de los primeros Que jugué Y que jugaba con mi prima Porque como Se utilizaba las letras La Q La A La O Y la P Y el espacio para jugar O sea arriba abajo Es que derecha Y acción Mi prima manejaba Ope Y yo QA Y el disparo Los peleamos por disparar Uno u otro Imagínate Está muy bien Con el teclado O sea Y la verdad es que Es un juegazo En el nivel de Eso Vamos De la época Pero si no habéis probado Probarlo Porque merece la pena 100% De verdad O Woody O God God Para buscarlo Es de los que se quedan En el olvido Que son Que han entretenido A mucha generación Pero se quedan en el olvido Sí, sí Hostia Pues esto No hay que olvidarlo Porque aparte es producto español O sea que ya lo sabéis Me has tocado la patata Madre mía Vamos a hacer un poquito Publicidad de un compañero De Ricky El chico este Que publica cosas En la orden Sí, sí Y está haciendo un documental Un día que venga Un día que venga Claro Y le hacemos un Hacemos un vídeo Enfocado todo En el videojuego español Porque eso es lo que Estabas diciendo Del reportaje Cuéntalo, cuéntalo Sí, sí Que el chico este Sabe un montón Está haciendo un rollo Documental Lleva dos capítulos Hablando de De Dynamic La empresa española Bueno, realmente está hablando De cómo Empecé los videojuegos En España Y habla de Dynamic Y de OperaSoft Y toda esta gente Y se lo está currando un montón Porque los hace de puta madre Los vídeos Y nada, oye Desde aquí decimos Que lo veáis Que me da pena Hace falta, eh Hace falta bastante Documentarse Porque A ver Nosotros que hemos vivido La época del disquete Y de la cinta Aún va Pero Las nuevas generaciones Esto lo van a ver Como Yo qué sé Van el juego de la pulga Y dicen Pero esta mierda Qué cojones es Es el inicio De los videojuegos Es El inicio Es muy importante Nosotros que somos ya Pues tenemos Treintañeros largos Pues pues Esto lo hemos conocido ya Pero los Los quinceañeros Incluso los veinteñeros Esto lo desconocen totalmente Y Que lo documente Así de bien La verdad es que A mí me parece Vamos El canal Como se llama El canal Porque no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Tú me ves hablando Que yo te lo busco Sí, sí, sí Y el próximo El tercero Que hace El tercer reportaje Es sobre Sobre OperaSoft Yo tengo muchos Todavía Tengo aquí Un montón de juegos De OperaSoft Mi Spectrum Mi Spectrum Tiene muchos juegos Mira Su canal de Youtube Se llama Freaky Vintage Vintage Juegos Clásicos Portables Un poco largo Pero bueno Pues Lo repito Freaky Vintage Juegos Clásicos Portables O sea que La verdad es que Sí Mira también Estoy viendo que Perdona Que su En su canal Tiene un video Dedicado también A A Boberman La polémica que hubo Que se ha dado Don Pepe De los Globos No sé si conoce La historieta esta Sí, sí, sí Y la verdad es que Hace vídeos de puta madre A este chico Se lo curro mucho Y es muy buen tío De verdad Pues un día Le Le haremos una Lo traeremos un día Al programa Hablaremos sobre El videojuego español Y que nos documente Y nos informe Porque Porque es algo que Yo creo que Hace falta Hace mucha falta Que alguien No lo documente Y lo documente Con tanto criterio Como lo está haciendo Reiki La verdad es que Yo reconozco Sí, la verdad es que Se lo ocurre muchísimo Yo reconozco Que lo está haciendo Bastante bien documentado Así que nada En la descripción Del blog Vale Aquí justo donde Bueno En el podcast Donde estáis abajo Donde ponemos la descripción Del programa Vamos a poner el link Del canal Con Con la serie Para que Veáis Por qué motivo Es algo que Tiene que salir A la luz Bien publicado Y bien promocionado Porque Realmente Merece la pena Merece la pena Pues sí Pues nada Hasta aquí Las retrocesiones A ver Acordaros de escribirle Acordaros de escribirle Si es verdad Pedirme algo Por favor Que no le escribís Pues nada Vamos a A cerrar Las retrocesiones De Josu Y nos vamos Con Con la siguiente Seña Suquito Dímelo ¿Qué nos traes En la Sucopedia? Vamos a dejarlo En Sucopedia De momento A ver si sale Algún nombre Lo siento Marco Pero En tuyo Comic Stone Está bien Pero O Sucopedia O Sucoteca Sucopedia Como la Wikipedia Y Haz cuenta Que la encarta La encarta Desapareció En cuanto apareció Wikipedia ¿No os acordáis De la encarta La encarta Desapareció Yo fui Cuando me regalaron El disco De la encarta Y el alta Y que te decías Ay todos Con la biblioteca De 15 tomos Y de repente La encarta En 16 cc Y ahora ya ves tú Te vas a Google A la madre A la madre De todo Si Si Bueno ¿Qué tienes En la Si Es la madre De todo Porque lo Encuentra Todo O sea Yo no encuentro Nada en casa Pero le pregunto A mi mujer Y lo encuentra Todo Y como es madre Pues es Google En casa Se llama Google Eh ¿Qué nos traes Para Sucoteca? Pues Bueno Hoy traigo En vez de un Comic Traigo un manga Y en vez De una película Traigo un anime Así que Por supuesto Y los dos Van unidos De la mano ¿Por qué? Porque Mañana O el día 31 Según cuando Ustedes estéis Escuchando esto El día 31 de marzo Se va a estrenar La película De Ghost In the Shell Ghost In the Shell Peliculazo Que De momento Peliculazo Por lo que se está viendo En el trailer Está habiendo críticas Muy buenas Y otras muy malas Yo hasta que no la vea No opinaré Pero bueno Sabemos que se va a estrenar Esta película Que Como todos sabemos Es una Está basada en un manga Y esta película Está dirigida por Rupert Sander Y escrita por Jamie Moss Y ¿Cómo se llama? En nota Ethan Kruger Que se llama en nota Y está basada En el manga Famosísimo De De Masamune Shiro Shiro Y Es un manga Que tiene Cuatro tomos ¿Vale? Salió a mediados De 1989 Y Hasta 1990 Y la película El anime Salió ya En 1995 Si no me equivoco No sé Yo la tengo todavía Por ahí La tengo en físico Todavía Ah En UHS Cuando Solo era Manga Cuando no había Más que manga Todo era manga Más que nada Para la distribuidora No porque fuera Todo del estilo manga Ahí está Y bueno Traigo eso Os recomiendo Que leáis Los manga Os recomiendo Que veáis La película Si Si queréis Si queréis Verla Antes de ver Esta que va a salir El día 31 Que es el live show Y Ghost in the Shell Trata Es un mundo De cyberpunk Es un thriller Futurista Donde Los humanos Pues Tienen partes Mecánicas Biónicas Robóticas Como queréis Llamarlo Y se habla Mucho Sobre El Ciberterrorismo Y todo ese Enrollo Que quiere Digamos Captar El cyberpunk Y la verdad Es que está Muy bien Tuvo mucho Mucho boom Tuvo mucha fama Más El anime Que el manga La verdad Yo me acuerdo Vamos Yo me acuerdo Perfectamente Cuando era pequeño Porque yo era muy chico Vamos Cuando conocí Ghost in the Shell Y Y me acuerdo Que el boom Que pegó la película Era brutal Es brutal Es que Es un peliculón Yo Vamos Yo de hecho No sé si fue De las primeras Que tuve Junto con Akira Y con Con Convoy Bipop Es de las primeras Que tuve Es que tuve Casi casi Así El mismo impacto Que Akira Que Akira Quien haya visto anime O conozca manga Akira es Una obra maestra Yo creo que Es la que conoce Todo el mundo ¿Sabes? Yo creo que es El anime Por referencia Exacto Entonces Bueno Aparte de Dragon Ball Pero Dragon Ball Es mucho más Es mucho más actual Entre comillas Es más Más moderno Estamos hablando Del clásico Yo creo que es más Porque es más Cinematográfico Exacto No tan Serie de Porque tienes a Lupin Tienes a Dragon Ball Tienes rama en medio Pero En plan Cinematográfico Yo creo que Akira Es el principio Hay alguno más Anterior Pero Pero Akira fue el que Pegó el pelotazo Sí 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 Y con Boy Bipop También O sea Y con Sin The Shell Fue cogidito de la mano Vamos Por supuesto Así que yo os recomiendo Que la veáis Y luego veáis La película Que se está diciendo En las críticas Que está muy bien Y que se adapta Bastante Bastante A la película De anime Sí Así que Esas son mis Recomendaciones De esta semana Te voy a hacer una pregunta A ver si Si es posible Que la podamos acertar A ver Eh ¿Hay algún videojuego De Ghost in The Shell? Porque yo no he jugado A ninguno De Ghost in The Shell Pues creo Creo Ya estás buscando Mira Ya estás escuchando Sí Sí Le estoy buscando Porque no Claro Pero Es que tengo Tengo como Un vago recuerdo Que sí Mira Espérate Tengo un vago recuerdo De que sí Pero Era Como aventura gráfica Si no me equivoco No era De acción Era como Como una especie De aventura gráfica Podría ser Sí Y en Y sale uno en julio Hostia Pues esto 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 Hay que ponerlo Eh Espérate Porque es que No me acuerdo La firma coreana Nexon Ostras Pues sí 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 Un free to play De Nexon Un free to play No Es el nuevo Dice tú Sí 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 Mira Mira Esto Esto Vamos Esto me lo tengo que apuntar Porque esto lo desconocía totalmente Bueno y hay otros Ah En Playstation Y en Playstation 1 También hay uno Pero no había uno Antes de Playstation Yo creo que sí Es que a mí me Es que a mí me suena Uno Pero de Tipo aventura gráfica Que me suena Ahora estoy viendo aquí Un first place Sorset Sí 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 Hostia Pues me los voy a tener que buscar Me los voy a tener que buscar Porque No no Yo desconocía totalmente Veo aquí uno En el 97 En Playstation 1 Y El que anuncian ahora Para Para julio O sin de ser Stand Alone Complex Uy tío macho Tiene una Una pintaza Ah no Este salió en julio En 2016 En julio 2016 Salió El que tú dices Que es supuestamente Nuevo Sí Ghost in the Cell Stand Alone Complex First assault Online Madre mía Que buena pinta Tiene Bueno pues habrá que probarlo Habrá que probarlo Sí Sí First assault Ahora le he echado un vistazo Porque no tenía ni idea De este juego No yo tampoco Lo desconocía totalmente Y Y Cyberpunk De Cyberpunk De los de CD Projekt Yo creo que va a ser Muy parecido Puede ser A mi es que me ha venido A la mente Lo que te estoy diciendo Era De un juego incluso Más clásico Un estilo Ay ¿Cómo se llama? Coño Que lo hizo Hideo Kojima Police Now ¿No? Police Now ¿No? Police Now De Hideo Kojima Es que Kojima No tengo ni idea Vamos a buscarlo Police Now No Sí ¿No? Police Now Creo que era Entre Police Metal Gear 5 Police Claro Police Now Police Now Police Now Police Now Ahí está Y tenía un vago recuerdo De que era como Una especie de De gráficas En 3D On Sega Saturn Y en NEC Que también Es muy Muy Fiberpunk Muy futurista Ese también Muy recomendable Ese juego es muy recomendable Está muy bien Este es de De astronautas Hostia Pues habrá que probarlo también También del 95 Y del 96 Cuando Ah Vale 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 Perdón Es que claro Estoy leyendo aquí ahora mismo Porque Tenía la cosa de que No se llamaban así Exactamente Snatcher Era como se llamaba Ah vale Sí Ese sí que me suena Snatcher sí Era Era muy parecido El que Que invaden cuerpos Y ta y cual Sí Entonces claro Este sí que me suena Como yo me acuerdo Como yo me acuerdo Que en Ground Zero Hicieron Un homenaje Al juego A Snatcher Pero Pero Snatcher Pero eso me acordaba Pero es que Snatcher Es más Blade Runner Exacto Más Blade Runner Sí Y A este sí que lo he jugado Snatcher Snatcher sí que me suena De haberlo jugado Sí sí Los sustitutos ¿Lo has visto de Groovy también? Sí También 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 lo he visto Es que a mí Este tipo de ciencia ficción Me gusta mucho Me gusta mucho Entonces Pues sí Lo he jugado Sí sí Pues muy bien Pues nada Recomendación de De Suko Goldstein de Shell Así que Vamos a A pasar A la siguiente sección La siguiente sección Jota El videojuego De la semana Pues yo que soy Un gran amante De los juegos De lucha Pero sobre todo De lucha libre El UFC 2 Ah no Es de lucha libre No El UFC 2 No es No es lucha libre Pues Traigo el WWE 2K17 Que no he tenido La oportunidad De jugarlo completo Pero Por ahora Sí me había jugado Tres partidas Porque no lo tengo Instalado De todo Pero lo veo Muy 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 Parecido Al anterior Pero mucho No sé Si tendrá Muchas novedades Porque de momento Le han quitado El Showcase El Showcase Es digamos La historia Del luchado principal El luchado Que siempre Viene De la portada ¿No puedes jugar La historia? No Hostia En serio Me lo estás diciendo Si es lo que más me gusta O sea La historia Con tu personaje Sí Pero la historia Real Digamos Los acontecimientos Reales Del luchado Que eligieron Para la portada Estaban No sé por qué Yo es que creo Que el 2K Con este juego Va decayendo Cada año O sea A mí el 16 Me gusta mucho Y Sí Y bueno Pero Puede ser Quitan cosas Ponen Quita Ponen No sé por qué Hacen eso La verdad Puede ser Que lo quiten Porque era un Ex Luchador de UFC Es que No tiene mucho sentido Que quiten El Showcase Que siempre Ha echado ahí El Showcase Y es algo Que llama mucho La atención La verdad Claro Llama muchísimo Y te da opción A desbloquear Nuevo escenario Luchadores En fin Bueno Cuéntanos Que nos trae WWE 2K17 Pues Trae un montón De luchadores Eso sí Alrededor De 150 Más Los DLC Que No sé Hasta 160 Por ahí Que Lo normal Aparte Te puede Bajar Por lo menos 50 Luchadores Si no me equivoco 50 Era el top No Eran 100 Creo que eran 100 100 100 100 De la comunidad Que la comunidad Se lo curra muchísimo Y tanto Que se lo curra Para mí Es el juego Es el juego Referencia De creación Vamos Ahí puedes crear Cualquier cosa Vamos Hasta los cinturones De los torneos Mi personaje Me costó Hora y media Creármelo Hora y media Yo es que Este juego A ver Me encanta Mucho Porque Tiene Un millón De posibilidades Un millón De opciones Pero La jugabilidad Creo que Va fallando Por año Porque Para mí El mejor Es el 13 El El 2K13 Que Ahí A lo mejor Era más arcade Porque tú Podías crear Los personajes De tal manera Que podías Deformar Tu Ese Ese es El que sale El que se ha ido Al UFC Si El CM Punk El CM Punk Vale vale Digo No vaya a ser Que me haya equivocado El mejor El mejor Juego de lucha libre Es el Westland Mania Eh o no Josu Westland Mania Ese era bueno Pero me refiero De 2K Vamos Ni 2K Ni El Smackdown De Play 1 Ni nada El Westland Mania Ya a ver El El Smashdown Yo los he tenido Todos los Smashdown Vamos La Play 1 El 1 y el 2 Yo me acuerdo Que Con un colega mío Que le pirateé El juego Me acuerdo Yo Le pirateé El juego El 2 Y le hice Una cara Tú lo personalizás Con la cara De nosotros Ahí puesto De luchar Del flipazo Que teníamos Pues Yo Yo tuve El 16 Y me lo pasé Me lo pasé En grande Pero Le falla Ahí un poquito La jugabilidad Que te quedas Un poquito Ahí Como que No respondo A los botones Y por eso Me gusta Tanto el 13 Porque el 13 No tiene ese fallo Y es más arcade Por ejemplo Tengo ahí Creado Al 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 Sonic Porque Tiene la posibilidad De Formar más Los cuerpos Y crearlo Más a tu gusto Ya Estos últimos Son más reales Ya Ya no No puedes hacer Los personajes Más a tu gusto Yo Pero vamos De todas formas Te puede bajar Ahí un montón De personajes Puedes poner El personaje Que tú El que se te pase Por la cabeza De Walking Dead Te va a salir Y todos los personajes De Walking Dead Marvel DC Lo que tú quieras Te van a salir Todo Es lo igual que tienes No A mí A mí de verdad Es algo que me El 16 Me ha gustado mucho El 16 Me ha gustado muchísimo Este No sé Qué Qué ventajas tendrá No sé qué ventajas tendrá Con respecto Al anterior Pero Para Para mí Para mí Siempre 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 El mejor juego De De Lucha libre Sintiéndolo mucho En Recreativa Se llamaba Superstar VWF Superstar Que salía Hulk Hogan Salía Terremoto Quake Salía El último Guerrero Salía El poli Loco El del Millón De Dólares El último Guerrero No sé si lo he Dicho Mister Perfect Y Todos Estos Ese Para mí Que salían Los sacamantecas Casi los De los pinchos En los hombros ¿Sabéis qué os digo o no? ¿Sabéis qué juego os digo o no? Sí, sí, claro Sí, los hermanos Estaba en recreativa Estaba tanto en recreativa Como Como en En la Nintendo En 91 Hostia, yo Aquel juego sí que me encantó Macho Uf De los mismos De Doble Dragon Para mí Es el mejor Así que Así que No sé NBA 2K Digo W W W 2K 17 O W W W F Superstar Vosotros decidís A mí ya no No me engancha No sería un juego Que yo Que me Que O sea Que me gastara 50 A lo mejor Por 10 Vale Pero A ver Me encanta Me encanta Tío Es un tipo de juego Que me encanta Pero Creo que le falla ya La jugabilidad Sí A ver El problema que teníamos En Playstation Con el 16 Es que iba fatal En Xbox Mejoró un poquillo Pero Aún así Tiene Tiene bastante latencia La verdad Pero bueno Es que no me mola mucho Eso que sea por turnos Tío Lo jol Pero Me mola tío Pues nada La recomendación A regañadientes De Pues sí De J Hombre Lo digo porque Está gratis Hasta el lunes Se supone que está gratis Hay que probarlo A descargar A descargar ¿En qué plataforma? Pues En Xbox One Supongo que en Play 4 también Porque es un evento De wrestling manía No creo yo que tenga La exclusividad En Play no está En Play no está Porque lo miré yo Cuando lo hiciste Bueno Buen equipo Muy bien Empecé A lo mejor también ¿No? No estoy seguro Creo que no No Pues nada Es lo que esperas Que se aguanten Bueno Pues nada Este es el juego De la semana W W 2K17 Bueno Y ahora Ahora vamos A por A por la mía El indie El indie de la semana Yo creo Que es fácil saber De qué indie voy a hablar ¿Vale? Yo creo que es fácil Porque para mí Es el indie El indie Ya este mes De marzo Es buenísimo Pero el indie Que ha salido este mes Que yo creo que Que es el El mejor que ha salido Es Simple With Park Simple With Park De hecho he hecho la reseña Hoy Hasta hoy no he hecho la reseña Porque salía hoy Día 30 de De marzo Marzo Ha salido solo Para Xbox One Y para Para PC En GeoGeo En Steam Lo podéis probar Pero saldrá Próximamente En Android En iPhone En Playstation 4 Y en Nintendo Switch ¿Vale? Según ha dicho Ricky Que he estado hablando Antes también con él Dice que dentro de 3 meses Saldrá para Playstation 4 Pero de momento Lo podéis probar en PC Y en Y en Xbox One ¿De quién es este juego? Pues Este juego es de Dos maestros Y Y dos Vamos Dos dioses De la programación Ron Gilbert Y Gary Winnick No sé quién De vosotros Conoce a Ron Gilbert Y Gary Winnick ¿Conocéis a alguno vosotros o no? No ¿No? En el mondillo del indie Estás tú más metido que el otro Bueno Pues Ron Gilbert Y Gary Winnick Son dos maestros De De Las aventuras gráficas Son los creadores De Maniac Mansion De Los creadores de Ya lo diré Ay ¿Para qué quiero yo Mi cerebro? de Monkey Island vamos, el Hada de Oro de LucasArts Ron Gilbert es el creador de Monkey Island y Gary Winnick de Manic Mansion bueno, en realidad trabajaron juntos entonces, pues más que nada ha sido financiado a través de un quick starter por Tim Schafer Tim Schafer es el creador de Broken Age aquí se va mezclando creadores de aventuras gráficas e hicieron un quick starter hace 4 o 5 añitos y ofrecieron este, Twin Blade Witch que es un una aventura una aventura gráfica click to point, que sigue estando como si fuera en los años 80, tiene el mismo tipo de gráficos el llevar y hacer varias cosas sobre varios objetos y el mismo tipo de humor con la coña ¿os acordáis de las aventuras de Sierra? las aventuras gráficas que hacía Sierra y Lucas Art pues es del mismo estilo ¿vale? es del mismo estilo pero en este caso hay que investigar un asesinato puedes manejar hasta 5 personajes aunque haya más dentro de lo que es la aventura gráfica y sigue estando dentro de el modo de del puzzle y de la lógica más o menos del uso de de las piezas dentro de dentro de las piezas o objetos dentro de dentro de lo que es el el juego ¿vale? puedes utilizar por ejemplo pues bueno pues coger libreta utilizar libreta mirar libreta todas esas cosas o coger motosierra usar motosierra entonces es una mentira gráfica click to point ambientada en un asesinato en un pueblo que es un poco extraño donde hay un hotel en el que ocurren cosas paranormales muchas pistas muchos puzzles es como tiende a ser más Magnus Mansion que Monkey Island es más abierto no es tan lineal y puedes interactuar con 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 otra aventura gráfica dentro del mismo juego o sea dentro del mismo juego aparece una una especie de apúntate a hacer videojuegos con Lucasfilm lo que eran los antiguos las antiguas estancias para para trabajar con ellos y y la verdad es que es un juego que pues más o menos dura unas 12 14 horas ha salido ya te digo el 30 de 30 de marzo las 12 14 horas y eso tienes que ir a un circo tienes que ir a un hotel en el que ocurren cosas paranormales y tienes que ver cuál es el motivo del asesinato o ocurren ese tipo de ese tipo de cosas paranormales la verdad es que es un juego que si a los amantes de las aventuras de las aventuras gráficas tenéis que probarlo tenéis que probarlo porque si el día del tentáculo mania's mansion todo este tipo de de juegos os gustan este os gustará sale por 20 euritos cuando salga en playstation 4 o en nintendo switch no lo sé pero ahora mismo lo tienes por 20 euros y es un precio más o menos razonable para y luego pues que es que se puede considerar indie más que nada porque no han utilizado sus estudios han lo han hecho a través de un quick starter y lo ha fomentado otra empresa o sea otro otro desarrollador como como se yo sé entonces es que con el problema que tuvo LucasAr fue que los juegos que al final al final de los 90 ya no tiraban o sea vino doom vino todo este tipo de juegos entonces las aventuras gráficas ya fueron fueron a pique entonces que salgan este año ya han salido varias The Wardrobe pues una y entonces esta también pues parece que está resurgiendo el género el género de las aventuras gráficas así que darle una oportunidad porque es uno de los juegos de este año que va a dar el pelotazo va a dar el pelotazo además que es que joder con el humor y la y la sátira que utilizan este tipo de gente es para verlo es para verlo ya os digo que se deja una reseña muy cortita no tan larga como esta en el en el blog pero por lo menos tienes un vídeo por si quieres verlo para que veas como va así que nada este es el el indie de la semana pasemos al tema principal tema principal que es mejor los videojuegos físicos o digitales con todo el game pass de xbox con los xbox golf con los juegos del plus con las suscripciones de g2a con los descuentos de humble bundle con etc todo esto está haciendo que que el físico lo que es el formato físico empiece un poquito a desaparecer porque por ejemplo nintendo switch tendrás algún juego si en físico pero no los tendrás todos al igual que en playstation 4 en xbox one en pc está claro que prácticamente el físico no no se utiliza entonces aquí hay un dilema un dilema moral que es mejor digital o físico antes de explicaros las pros y los contras que opináis vosotros porque digital porque físico suco tú ya sabes lo que prefiero por eso te pregunto porque tú eres más más como mi manera de pensar entonces cuál es tu tu pensamiento físico o digital a ver yo físico sin dudarlo prefiero físico más que nada porque aparte del sentimiento de coleccionismo que me gusta el tenerlo ahí en la estantería no tenerlo dado sino jugarlo también pero el propio hecho de tenerlo en la estantería decir esto es mi colección es mío está ahí es palpable y aparte porque el el hecho de tenerlo en digital no te hace propietario 100% de de ese producto porque digamos que tú estás obteniendo ese producto a través de una cuenta a través de un un pago digital entonces ¿qué pasa? que haces ese pago imagínate que se te se te se te pierde la cuenta la contraseña una caída de servidor se acaba rompiendo la play lo que sea ya ese producto no lo tienes ¿vale? pueden fácilmente lavarse las manos la compañía y decir ah lo siento no podemos hacer nada pero si tú compras un físico ya directamente ese producto ya te pertenece al 100% así es entonces yo ahí entonces para mí físico a mí en ese sentido sí que me parece me parece exacto una de las principales porque realmente sí que eres propietario porque lo que hablamos ahora imagínate tú simplemente cuando eres utilizas el formato digital simplemente eres beneficiario de un servicio o sea en todos los contratos en todos los disclaimer tienes solo usufructo usufructo y lo peor de todo es sin DRM usufructo ¿qué es el DRM? el DRM es tú metes validas e instalas ¿vale? entonces no hay un sistema en el que te digan no tú este este disco este este CD es tuyo propietario 100% entonces como no hay ningún tipo de validación validación entonces es un problema porque igual están vendiendo el mismo videojuego a a 20 personas ¿por qué? porque no se puede verificar si te han vendido este videojuego no tiene DRM si no tiene DRM no puedes verificar jamás que ese juego es un ese número y ese key ese código etcétera es única exclusivamente tuyo igual lo metes en la play y te dicen está utilizado o no está utilizado pero a ti quien te verifica realmente que Sony no ha dicho vale tú vendes estas 100 copias a a este precio y punto no hay DRM uno de los principales problemas que veo yo tú J ¿qué prefieres? yo prefiero prefiero físico hombre pero también tengo que decir que hombre personalmente yo veo que tiene algún algún punto a favor lo digital lo primero es los precios que ponen en las ofertas exactamente te puedes pillar un juego vamos nuevo prácticamente o un juegazo por 10 15 o 20 euros que yo lo hago vamos si veo un juego que en tienda está a 50 euros 60 y me lo puedo pillar por 15 o 20 o si me lo ¿sabes? y aparte eso y que no fuerza tanto la máquina o el lector vamos hombre precio la verdad que el precio siempre el digital sale más beneficiado por supuesto está claro y lo de la lente también lo de la lente también tienes razón jode menos la lente opino como subpo también me gusta tener los juegos de la estantería de siempre me ha gustado de siempre y si por ejemplo veo un juego que está al mismo precio tanto digital como físico siempre tiro para el físico me gusta mantenerlo porque así también el día que me canse lo puedo vender lo puedo intercambiar también cosas con digital pero también digo una cosa lo de la lente lo de la lente en verdad ya en este año estos años mejor dicho ya no ha sido tan tan ha tenido tanto digamos ¿cómo se dice? tanto bombo tanto es cierto repercusión sí, claro repercusión como en otros años por ejemplo lo que es la Xbox 360 Play 3 Play 2 y Play 1 si se jodian más ya Play 4 Xbox One la lente ya no tanto ya no tanto ya repercute más que se queme por la propia fuente que la lente no sé si me explico tiene más tiene más la cosa la fuente que no que tiene tanto que tirar tiene que tirar tanto que se quema o la placa la placa las plaquitas estas también que se queman mucho pero la lente la verdad que ha ido tirando a menos la verdad que eso pero pero sí, sí tiene razón también ha sido un la verdad que siempre te queda perdona que que te queda siempre esa duda ¿no? ese miedo digamos hostia me he gastado mucho dinero un juego digital puede ser que algún día lo pierda por cualquier cosa te queda esa cosa y un poquito de duda pero bueno Josu ya que tú sueles jugar a juegos muy baratitos que siempre estás pues yendo a CX o al game a coger los juegos más baratitos ¿qué prefieres? ¿físico o digital? hombre como preferir como tú acabas de decir lo más barato eso me da me da lo mismo que sea físico que digital siempre que sea económico lo que pasa que yo lo que pienso que en parte mejor digital porque físico si eres coleccionista sí ¿vale? si te gusta como vosotros tener la estantería aunque juguéis pero tener la estantería y verlo me parece perfecto pero si tú al final y al cabo vas a jugar un juego y no lo vas a rejugar prácticamente nunca más pienso que te tiene que dar lo mismo digital que físico sí claro pero a ver entonces yo qué sé como preferir pues yo tengo de todo físico y digital ya está cierto es cierto es que en digital arrancan más rápido los tienes para llegar y arrancar no tienes que estar pendiente de 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 cómo de si lo has instalado si lo has instalado ahí va que lo tengo que volver a instalar ahí va que no lo tengo instalado entonces no te lo rayan tus hijos no te rayan los discos sí no claro visto así sí pero yo qué sé yo sería más coleccionismo físico coleccionismo si es jugar para pasarte juegos para disfrutar del juego no pero para pasártelos y ver otro digital más barato más rápido y mejor más espacio en casa está claro que cuando cuando compras un juego físico tienes el derecho y tienes el poder porque lo tienes en tu mano problemas si hay una actualización a día 1 y no tienes internet pues no la puedes poner pero puedes jugar vale necesitas a veces ahora ya últimamente necesitas parches día 1 y actualizaciones y DLCs entonces los CDs no están entonces pues hay que instalarlos descargarlos y todo lo que lleva pero sin embargo en digital solo compras una licencia cuál es el tema el caso más cercano es PT 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 es el caso más cercano todo el mundo tenía PT lo quitaron el que no lo tenía instalado en el sistema en el sistema lo el que no lo tenía instalado lo lo perdió lo perdió había maneras para poderlo descargar si haciendo alguna trampilla pero pero lo perdió entonces PT desapareció de casi todas las consolas entonces ahí había un caso claro de que decían joder es que es lo he comprado no no lo has comprado porque realmente simplemente te han dejado el derecho al uso lo han eliminado de la biblioteca y ya está ¿qué es lo que pasa? con todas las compras digitales pasa exactamente lo mismo ahora por ejemplo de Wii U a Nintendo Switch no puedes pasar la galería de la biblioteca no porque no esté hecho el port ¿vale? que es lo principal motivo pero tú por ejemplo estaría muy bien que tú teniendo tus derechos como propietario de una cuenta poder utilizarla en otra consola ¿cuál es el tema? Wii U no funciona igual que Switch está claro es evidente Switch no tiene tanto catálogo es evidente pero por ejemplo ahora cuando salga Super Mario Kart 8 que es el mismo para Wii U y el mismo para Nintendo Switch al solo pagar una licencia tú no lo puedes descargar en tu Nintendo Switch ¿por qué? porque no puedes utilizar esto en diferentes consolas en diferentes consolas en diferentes sistemas entonces ya estamos ahora por ejemplo Xbox One a final de año sale Scorpio ¿se podrán descargar tus juegos de Xbox One en Scorpio? yo creo que no en Playstation 3 ¿se pueden descargar tus juegos en Playstation 4 o Playstation 3? no aunque el sistema sea muy parecido y demás todos los juegos digitales no dejan de ser digitales y solo están para ese sistema ¿cuál es el tema? ahora porque están muy cercanas pero en cuanto se alejera un poco las consolas va a ser una putada va a ser una putada enorme y ahora por ejemplo cierra Steam y nos quedamos todos vamos con un palmo de narices yo el primero porque tendré 80-90 juegos en digital en Steam aunque me gusta tenerlos todos físicos pero en Steam tendré pues eso unos 80-90 juegos ventajas del formato digital lo que hemos dicho es el precio por ejemplo ahora tienes en Handel Bundle tú te metes en Handel Bundle y tenías ahora mismo si no me equivoco era Tricky Towers espérate que te lo digo el que te compraste hace poco tú Joshua el Primark Carnage el Rampage Night Ultimate Stinkhole Move or Die Eagle Drivers y Lone Altar todos por 10 euros hostias 1, 2, 3 4, 5, 6 7 7 juegos más un DLC por 10 euros la verdad es que merece la pena o los que os he dicho antes 5 juegos 2,5 euros o incluso GOG GOG que son es una página muy parecida a Steam vale es otro tipo de compañía pero esta es polaca tienes el juego y a los 3 días por ejemplo ahora tienes el Metro Redax por 4,99 o sea que es que tienes juegos muy baratos juegos muy baratos porque tú ahora por ejemplo comprarte un juego por 4 euros ese en concreto yo creo que no que no que no lo encontrarías vamos el Metro Redax por 4 juegos no creo entonces pues eso es la venta de una licencia así que chicos chicas cuando queráis sobre todo el tema de compartir cuentas hay que tener un poco de peros con eso vale porque los juegos son muy caros y mucha gente utiliza cuentas primarias y secundarias cuál es el tema es delito entonces hay que pensárselo bien a la hora de compartir tu cuenta hay que pensárselo bien vale entonces si queréis compartir podéis compartir perfectamente hasta 3 personas puede jugar con el mismo juego en 3 Playstation 4 diferentes ala es ilegal es ilegal es ilegal entonces ahí ahí estamos lo dicho digital o físico aquí os dejamos el debate ponerlo ponerlo abajo y ya vamos a hablar de lo que hemos estado jugando estos días y finiquetaremos el programa porque me dejáis aquí coba me deis coba y no no callo os calláis aquí callados os enchufáis las consolas y decís que hable que hable dejadlo que hable hoy no estoy jugando hoy no juego lo dicho físico digital ponerlo ponerlo abajo en comentarios ponerlo abajo y así y así compartimos compartimos las opiniones bueno por último vamos a hablar de lo que hemos estado jugando estos días yo he estado he estado jugando he estado jugando mucho he estado jugando mucho 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 porque han pasado muchos días hasta que hemos podido grabar porque hemos grabado jueves grabamos el domingo pues una semana y pico he estado jugando a Journey he estado jugando a a Watch Dogs 2 he estado jugando a Transformers he estado jugando a Transformers Devastation he estado jugando a Stories of the Path Destiny he estado jugando en la Xbox a Witcher 3 al clicker este de los muñequitos estos he estado he estado usted te has pillado a Play 4 otra vez ¿no? sí me he pillado a traer a Play 4 caíse caíse si no no me pasaría Journey no me pasaría los juegos del Plus el Teraway y todos estos he vuelto a caer he vuelto a caer he vuelto a caer no, no jugar he estado jugando ahora nada empezaré con el Bloodborne que me he comprado al final te ha caído ese entonces pues 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 sí está toda por el culo a ver que te pillabas y te pillaba un lupo claro estás todo mareado 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 para acabar lo que querías desde un principio así que sí sí nada así que ahora tengo Witcher 3 tengo Zelda Depress of the Wild y Bloodborne así que hasta el año que viene ya no no tengo necesidad de comprarme nada hasta el año que viene sin asesión o hasta dentro de 3 pero vicio pero vicio tendrás hasta dentro hasta dentro de 3 o 4 años por lo menos no tengo que comprarme nada pero con la cantidad de horas que juego la verdad es que me van a dudar ni lo sé así que a todo eso a todo eso juego bastante es que juego bastante porque me he terminado Journey y el de Stories of the Path Destiny me he terminado ya la primera historia y estoy con la segunda así que jugaré juego bastante Zuko ¿a qué se está jugando? aparte de los estudios aparte de los estudios sí sí jugando a los médicos porque he estado estudiando estudiando enfermería así que no he estado jugando un poquito el Ghost Recon Wildland al que le he estado dando que ya me queda poquito para terminarlo y no quiero tocar otro juego antes de de acabarme este si no me engancho a uno dejo la mitad a otro me engancho a otro y ahora pues vuelvo otra vez al anterior así que bueno también he estado jugando un poquito al al Watt Dog 2 contigo hemos estado jugando un poquito online que por cierto van a sacar DLC gratuito de nuevo modo online sí algo he leído algo he leído sobre eso que es uno de robar un disco duro me suena un poco a a a a Metal Gear Solid 5 sí pero bueno y no no pero los pero los pero con ganas está guay tiene que estar eso guay de infiltrarte con robar un disco duro huir del otro también le da un poquito de variedad ¿no? al juego no siempre hackear a uno cazar al otro yo creo que le falta todavía este juego de terminar yo creo que le falta algo sí hombre hace poco tuvo también un DLC de una historia un pequeño una pequeña historia está bien pero bueno a mí me está gustando el 1 ya me gustó y el 2 también me está gustando me gusta más que el 1 solo por la carisma que tiene el protagonista y por la ambientación a mí los 80 me tienen muy me tienen muy marcado sí 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 haz cuenta que yo quería ser hacker de crío y la verdad y la verdad chico que sigo sigo queriéndolo cogía con el reloj calculadora y cambiaba la tele y la verdad que poco más poquísimo más no está jugando mucho ocupado estudiando bueno gorre con qué tal está lo recomiendas o no sí lo recomiendo fíjate y vamos lo recomiendo porque aparte de que es un juego que tiene muchas variables muchas posibilidades es un juego que se hace un poco largo porque la verdad es que el mapa es enorme hay bastantes misiones bastantes cosas que coleccionar y la verdad que se está haciendo un poco largo y aparte no solo por el cooperativo sino ahora dentro de poco esperemos si no dentro de unos meses van a poner al final el pvp y la verdad tengo curiosidad por ver cómo va a ser ese player versus player porque le puede dar mucho juego a eso ¿tú crees que será como en division así tan agresivo o no? pues no lo sé no sé si van a intentar o hacer un batalla campal aunque creo a ver campal no porque creo que el máximo creo que son o un 3 para 3 o un 4 para 4 no me acuerdo pero pero no sé si a lo mejor van a poner varios modos si va a ser solamente un muerto por equipo es decir a buscarse y matarse si lo van a hacer distintos modos de juego como por ejemplo eso robar un disco duro ¿no? por llamarlo así o infiltrarse o no sé no lo sé ya lo vería lo anunciarán más adelante bueno pero la verdad que le va a dar mucho juego porque hay un detalle que no me gusta mucho que es el yo me pongo a mí me encanta ir de francotirador ¿vale? me encanta ir de francotirador me gusta ir con el traje de las hebras y me gusta ir con el traje de camuflaje ese ¿no? sí y yo estoy en una zona selvática a través de los arbustos y y no hace efecto ¿vale? no hace efecto ese camuflaje sino es como si te pusieses otro traje y si tú te quedas de pie pues tienes más posibilidad de que te vean que si te gachas que te ven un poquito menos ¿vale? entonces yo creo que en esta ocasión cuando juguemos el PvP ese traje sí va a ser efectivo yo creo que sí por ejemplo porque ya ya la visión no es de una máquina programada para verte a una cierta distancia sino va a ser el propio jugador el que no te va a ver y espero espero que los mapas que pongan sean grandes no sean mapitas chicos incluso si quieren que dejen si quieren que dejen el mapa abierto ¿sabes? entero pero bueno a ver a ver a ver vamos a ver cómo va la cosa muy bien recomendarlo recomiendo muy bien eh Josu ¿a qué has estado jugando tú? pues he estado jugando Resident Evil al último o el 7 el de el de Play 4 la verdad es que muy 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 pero muy 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 guapo la verdad es que me ha recordado mucho los antiguos la verdad quitándolo de primera persona los purles los los enemigos la historia general la verdad es que a mí me he enamorado la verdad que me he enamorado porque veníamos de anteriores salas bastante pésimas la verdad con el 4 y el 5 y el 6 que que dejaba mucho que desear y han retomado la esencia de Resident Evil le tengo muchas ganas yo también me tengo ganas de terminármelo ya mañana voy a ponerlo otra vez y me lo termino sí o sí este fin de semana me lo termino o sea que y he jugado a Battlefield 4 porque mira me aburría y yo voy a pegar unos cuantos tiritos por ahí he jugado con el Marco saludos aquí a Marco que siempre tiramos a jugar pero de cachondreo o sea que no vamos a hacer 20 muertes vamos a pasarlo bien y ya está porque era importante y nada y yo hoy me he pillado el Doom también de Play 4 y la verdad es que también está muy guapo es un juegazo es un juegazo 100% la verdad y poco más he jugado retro no he jugado bueno he jugado el Chaos Royale a varia de ventaja si queréis saberlo sigo jugando que ahora incluso me han metido en un clan me comentaron por el Facebook que lo habían escuchado eh metete en nuestro clan que tiene madre mía me he metido en el clan pero no se para qué pero bueno ahí estoy muy bien muy bien y un poquito que se ha jugado muy bien y tú Jota ¿a qué se está jugando? pues yo he jugado a algo que seguro que no habéis jugado a vosotros al Parchis al Parchis al Triquito no al al Sony Vegas Pro he jugado muchísimo y al Photoshop hombre pues yo al Photoshop sí que jugaba esta semana también te ha sacado los logros esta semana sí me he tenido que sacar algún logro la verdad no pero he jugado muy poquito por la noche un poquito al FIFA y el Boderland 2 también he seguido algo que la verdad Mavic está muchísimo está muy chulo está muy chulo y poco más la verdad porque le volve el juego contigo pero ya hace tiempo ¿no? no me acuerdo fíjate lo que nos ha apetecido jugar y lo que estuvimos jugando porque se que había los servidores no lo tenemos que retomar sí porque no las dos partidas que jugamos me gustaron me gustaron sí el juego está bien mira cuando jugué con la bestia una risa sí porque me los comí pero rápido me los comí pero rápido y nada ya hoy no creo yo que juegue ya estoy muerto ya ya que ha dormido a la cama todos digo digo sí pues nada yo creo que lo podemos dejar aquí bueno queréis seguir hablando porque sois unos canchinos no habéis hablado nada que sé que queréis seguir hablando a ver que queréis contarme que no que no vamos a cerrar ya que habremos hecho ya de dormir a la gente recordad orden gamer un año esto es para celebrarlo esto es para celebrarlo y meteros en la orden gamer en facebook y joder meteros que os aceptaremos os aceptaremos aunque os guste la switch os aceptaremos también también os aceptaremos no os preocupéis aceptamos a todos que no somos no somos solo piperos o fanboys le gusta le gusta los pildorazos no los pildorazos no es que a mi la switch no me gusta no saquemos el tema no saquemos el tema es que no me gusta no habrá llegado a oírlo no no me gusta no me gusta no me gusta la nintendo switch yo lo siento igual dentro de unos meses cambio de opinión pero de momento no me gusta nada cuando vean las regales entonces a ver es que tengo la tengo la 3ds tengo la playstation portable luego tengo la play 4 tengo la xbox el ordenador las consolas retro la recreativa vosotros creéis que yo tengo ya está mira me he comprado un móvil para no poder jugar con eso os lo digo todo me he comprado un móvil que solo puedes llamar y colgar para no jugar a nada es lo que te falta solo o sea me he quitado todos de los juegos de un móvil porque no así que nada lo he dicho que donde te puedes seguir Josu pues en el instagram como retro Josu ahí siempre colgo algunas fotillos retro y he vuelto a colaborar en tu página después de mucho tiempo ya sabes es que no voy a decir nada puedes y cuando quieras www.quepasa-cortoco.com a ver si cambio algo porque no convence el que pasa corto que es que había pensado pero bueno ya veremos a ver pues ahí he hecho un post ahí del superprotector la verdad es que es un juego otro juegazo también sí 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 y nada y la verdad es que estoy viendo que tiene buenas visitas oye estamos la verdad es que tiene muy buenas visitas tu página y se ve que a través de eso pues visitas mis mierdas las mierdas de Yosu hombre a ver que si no las mierdas del Yosu del Yosu del Yosu pero que nada que estoy contento tío que tenía ganas de escribir y de vuelta claro está muy bien joder superprotector es un juegazo a mí me encantó ¿eh? para sí no te para las mierdas de Yosu las mierdas de Yosu desde aquí tengo que hacer un llamamiento para que veáis la intro del pesado del gym vosotros creéis que un día podemos juntar aquí al pesado del gym a marco lo pata azul al Riki al Riki al Joaquín hacer una tertulia abierta primero eso o ver qué si metes a todos esos nosotros nos tomamos un día de vacaciones y que lo hagan ellos a ver cómo sale la cosa podemos meter también a Iván a nuestro colega Iván Rosa podemos meterle también o a podemos meter también a a ya lo diré que no me sale el nombre además estaba hablando antes con él a Daniel Zapata Santiago Linares sí todos así más activos de de aquí del grupito ¿eh? somos somos ya gente en silla al Will también con sus troleos sí un poco más a Chiyo no le volvemos a toda la orden a toda la orden al final sí sí un chat a 40 personas ¿eh? a ver ¿sabes? ¿cómo lo liamos de repente? sí se podría hacer se podría hacer algo así guay ya lo pensaremos y a Javichu para que nos hable de su Nintendo Switch por ejemplo a hombre Javichu es un fan de Nintendo o incluso Pérez Pérez también es un fan de Nintendo es mucho que se lo dice que se lo dice hombre mujer ninguna a Chiyo no la voy a invitar porque ya se lo dije y la mujer trabaja mucho y le da mucha vergüenza entonces no le voy a insistir a Alba le pasa lo mismo le da mucha vergüenza entonces además se acaba de ser mamá hay que darle enhorabuena de eso Paco te queremos Paco te queremos que a Paco también lo podemos meter un día ánimo podríamos hablar sí en el en el grupo está está Laura también Laura es una jugadora de Playstation que lleva ya bastante tiempo jugando y la conocimos cuando empezamos con el tema del NBA 2K y la chica la chica pilota bastante entonces también también se puede se puede hablar luego también está Teresa Croft Teresa Croft que es de Xbox que tiene también un grupito también se podía hablar ella por ejemplo sí que pilota bastante de videojuegos aunque es muy fan de es muy fan de Tomb Raider y se queda muy en Tomb Raider pero sí sabe bastante hay bastante gente así que nada un saludo a todos de la orden que ya cumplimos un añito y ¿a dónde te puedes seguir Jota? que yo me meto en pues me puedes subir digo yo subir seguir en Instagram a Doncella también le podíamos traer para hacer un podcast de youtubers claro que te gusta quedar bien hombre sí aquí estamos abiertos a todo el mundo ¿dónde te puedes seguir? en Instagram Jbonser la orden gamer también en Instagram en Facebook la orden gamer en Twitter Jbonser YouTube que le estoy dando ahora muchísima caña a YouTube y nada en todo eso sí tío muy bien Zuko ¿dónde te puedes seguir? en mi canal de YouTube Dragón y Fénix en inglés ahí en Finax y en mi canal bueno mi canal no mi página de Facebook es S-Dragón espacio VL no LVL y en mi Instagram Dragón Fénix oficial muy bien a mí me podéis seguir en Facebook principalmente porque Twitter lo uso poco Instagram ahora mismo lo tengo un poco parado pues como estoy con las mudanzas no puedo no puedo salir a hacer fotos así que seguirme en ¿qué pasa con Mundo Friki? o en la web que ya he puesto por fin digo se me hacía raro que no que no se suscribiera nadie no me sale nadie suscrito bueno pues he puesto un botón para que os suscribáis en 3W ¿qué pasa? guion corto punto com o en que pasa cohd punto blogspot punto com hay un botoncito ahora en el que pone te puedes suscribir y así te llega te llegan mis mis anotaciones ¿vale? vamos a decir anotaciones porque no se pueden decir reviews porque no llegan a una review son unas unas anotaciones cortitas de los juegos que salen los más importantes para mí lanzamiento diario y y donde la mierda es el copo y donde podéis encontrar donde podéis encontrar todas las mierdas que hago los juegos que juego mi hija los retro los análisis retro de yosu ahora no tengo gameplays hasta que no pasen unos días bueno más adelante si que tendría pero ahora de momento no tengo nada y demás así que ya sabéis estamos aquí en la orden gamer el podcast de tertuliacos y nada lo he dicho un placer y nos escuchamos hasta el próximo podcast adiós 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 adiós